Mi estrella interior, busco en la oscuridad Y cada paso es un error, no hay paz ni claridad Corazón lleno de dolor, lágrimas que ahora en donde estoy En el skate busco color, autocrítica destruyo Tengo fuerte aquí estoy, bajo el sol yo quiero hoy Rescían no soy toy, en mi mundo soy un boy Cierro ojos para ver, sueños rotos renacer Alto tú no va a romper, mi voz en un amanecer Ponte vida, es mi vida, no me dejen en la ruina Rap con emociones, miles, en mi rap soy temible Grito fuerte aquí estoy, bajo el sol yo quiero hoy Rescían no soy toy, en mi mundo soy un boy Grito fuerte aquí estoy, bajo el sol yo quiero hoy Rescían no soy toy, en mi mundo soy un boy Quiero ojos para ver, sueños rotos renacer Alto tú no va a romper, mi voz en un amanecer Ponte vida, es mi vida, no me dejen en la ruina Rap con emociones, miles, en mi rap soy temible Grito fuerte aquí estoy, bajo el sol yo quiero hoy Grito fuerte aquí estoy, bajo el sol yo quiero hoy Rescían no soy toy, en mi mundo soy un boy Disculpen no soy tan 4, bajo el sol yo quiero hoy Siempre, estoy, bajo el sol yo quiero hoy Halo yo quiero hoy, voy yo quiero hoy Baso te estoy, bajo el sol yo quiero hoy